Por años han trabajado arduamente para ser campeones del fútbol nacional. No se les dio a la primera, tampoco a la segunda. Sin embargo, Deportivo La Guaira fue en constante ascenso. Fue dos veces campeón de Copa Venezuela, trascendió en la Copa Sudamericana, participó en tres competiciones internacionales, tres Copas Sudamericanas. Luego fue finalista de un torneo corto, lo perdió en 2018 frente a Lara, hasta la llegada de Daniel Farías en la que el equipo finalmente dio el gran golpe. Primero, en 2019 jugaron Copa Libertadores en fase previa. Y en el 2020, primero, lograron su cupo a fase de grupos de Copa Libertadores. Y finalmente, frente al Deportivo Táchira, el Conjunto Naranja borda su primera estrella en la historia. Desde su refundación en 2013, el conjunto litoralense había luchado, había armado varios planteles importantes, varios planteles incluso, con el respeto de estos jugadores, con más renombre. Había tenido planteles con más renombre. Pero este grupo, el que fue campeón del 2020, fue protagonista y especial por una cosa muy importante para la institución. La gran base de este plantel es proveniente de las canteras. La gran mayoría de esos jugadores pasaron por las categorías inferiores. Esto ha unado a figuras importantes de la liga, como Charles Ortiz, Aquiles Ojo, también Arlés Flores, que era el capitán, Luis Ángelo Peña. Y juveniles de la talla de John Aramburu, Elías Aria, Giovanni Bolívar, Darluis Paz, entre otros que llevaron al conjunto de Daniel Farías, que por cierto, Daniel Farías borda su segunda estrella como entrenador del fútbol nacional. Esta vez en un torneo atípico, esta vez en un torneo bastante complicado por el tema de la pandemia, pero que al final, pues, logran llenar de satisfacción a sus familiares, amigos y a todas las personas que creyeron en ese proyecto a principios de año, cuando el conjunto litoralense no se reforzó como años anteriores, sino que más bien sorprendían al mundo en esa presentación a la prensa de que el equipo iba a apostar por los juveniles, por los jugadores de las bases, de las inferiores, de las categorías inferiores del equipo, y que, bueno, recibieron su oportunidad después de pasar por la sub-14, por la sub-16, y también por el sub-20, el filial, y finalmente llegar a el primer equipo. Y, con esa regla de dos juveniles, Deportivo La Guaira, pues, sacó mucho más provecho a lo que ella venía haciendo. Jugar no solamente con dos por la regla, sino que muchas veces jugó con más de dos juveniles. Es torneo también especial para Carlos Olse, quien, después de un paso un tanto desafortunado por Argentina y con el vivo recuerdo de aquel error que le privó al conjunto naranja de disputar la final por la estrella en 2018, cuando un error suyo, pues, le dio el título a Deportivo Lara, esta vez muy sobre o muy seguro en esa final frente a Deportivo Táchira, y el conjunto naranja logra el triunfo 2-0, con goles de Martín, el Chapa García, en el primer tiempo, y luego de Charly Ortiz, el tigre, a gran pase de Johan Kumana, que lo puso a correr, y, pues, estuvo mano a mano frente a José Contreras para sellar ese triunfo, dos goles por cero. Enviamos, entonces, felicitaciones a todo el plantel, a toda la directiva, a todo el personal de prensa, al personal obrero, utilero, todos los que hacen vida en el Deportivo. Porque Venezuela, en la Copa Libertadores 2021, siendo campeón, en fase de grupos, por primera vez en su historia, y con una pequeña y significativa modificación en su logo. Sí, porque ahora van a tener una estrella, allí, amarilla, encima de ese logo que dice DLG, y tiene un tridente que también está bordeado con olas del mar. Deportivo La Guaira, campeón del torneo Normalización 2020, reportó para Sport Venezuela, Raúl Zambrano Cavi.